Baby Ay, ya Hoy la van a buscar Y se va por ahí Hoy se va a emborrachar Al tequila, dijo sí Ay, que alguien le avise al novio Que ahora se convirtió en exnovio Esta noche vino a olvidarlo Y no se va a arrepentir Ella dijo que está soltera Se vistió y le dijeron Está bella Y ella sonrió porque está soltera Se vistió y le dijeron Está bella Empezó a bailar Y le pusieron vibe Un reggaeton y Balvin y Sky En modo avión le quitó el wifi Lo bloqueó en el list Y le dio Ay, ella Unos mensajes le vio Ya se jodió a ese cabrón Que no venga a pedir perdón Que le pongan su canción Que la amiga ya le prendió un blog Bien fresita Pero fuma Pide estampán después de la una Ponle a bailar Ponle a bailar La de Maluma Tiene piquete como ninguna Y bien fresita Pero fuma Pide estampán después de la una Ponle a bailar Baby Ya dijo que está soltera Se vistió y le dijeron Se vistió y le dijeron Está bella Y ella sonrió porque está soltera Se vistió y le dijeron Está bella Empezó a bailar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Le sale natural Ella anda por ahí Sin nadie que le diga nada Baby No importa lo material Solo quiere ser feliz Mira esa sonrisa en su cara Ella no es la misma boba No Que enamoraste y dejaste sola No, no Ahora es ella quien rompe los corazones Bebe tequila y sale sola Yeah, sale sola Yeah, eh, eh Ella quiere un trago y ella lo compró Quería fumar algo y ella lo prendió Estaba dormida pero despertó Gracias a ti cambió Hoy va a salir otra vez Con su amiga hasta amanecer Otro hombre no la va a joder No, no Hoy va a salir otra vez Con su amiga hasta amanecer Otro hombre no la va a joder No, no Ella no es la misma boba No Que enamoraste y dejaste sola No, no Ahora es ella quien rompe los corazones Yeah Bebe tequila y sale sola Yeah, sale sola Yeah, sale sola No, no Ya, ya no Ella no es Me siento high Hoy quiero verte dejando rula Me llega una combi desde Dubai Estoy en Maquetea llegando a Hawaii Voy por esa baby En todo el Instagram ella está trendy Su nombre de usuario ella me prende Y pa' estar acá en un filisito prende Y toda la noche viéndola y yo viéndola Voy a estar queándola y siguiéndola Toda la noche viéndola y yo viéndola Aumentando mis ganas de darle Toda la noche viéndola y yo viéndola A todas sus fotos le estoy dándola Y aumentando mis ganas de darle Yeah Me compré un sniper Pa' matarte de leito cuando te me pongas hype Baby, no me importa con quién andes Con ese piquete que tú tienes Tienes que andar con los grandes y te robo Ya soy de ese bobo Como Baby Ratty Green Cuando nosotros nos llaman los bota' los codos Tenemos hits, tenemos los tonos Salí de Maraca y reventeé la capa de Ozon El visto en Miami bailando en la disco Y por el instante y por el tito Tú lo que quieres es un test de velo roque Pero me dejas bien visto Yeah Toda la noche viéndola Con los ojos estoy perreándola Con los ojos estoy perreándola Ese culito es natural Yo lo sé, baby Yeah Por esa cinturita Fue que yo caí La vi bailando bien soleta Y un trago yo le di, yo le di, yo le di Que señoreta Porque usted bailase Con esa cintureta Y ahí fue que yo caí, yo caí, yo caí, yo caí Y me quedé pegado Con esos movimientos de esa nena que parecía Shakira Yo me quedé flechado Con ese talento que ella tiene todas las tics con las miras Me dijo que tenía veinte y no le creí Dijo que estaba caliente y más fuego le di Que era fanática la Gucci y en el estuche Que era de bajo Me murió asesino Oh no Cinco botellas de vino Oh no Se puso los Valentinos Oh no Está feliz porque ese bobo no vino Me murió asesino Oh no Cinco botellas de vino Oh no Se puso los Valentinos Oh no Baby Por esa cintureta Fue que yo caí La vi bailando bien soleta Y un trago yo le di, yo le di, yo le di Que señoreta Porque usted bailase Con esa cintureta Y fue que yo caí, yo caí, yo caí Y un buen asesino Oh no Oh no Oh no Dice, dice baby Y me volví fanático Eso fue automático Me puse romántico Y eso le gustó Eso le gustó Fanático Automático Romántico Y eso le gustó Eso le gustó Oh no Oh no Oh no Oh no Uh Esa baby no es cualquiera DJ ponle algo en música Que se bebió dos tragos y te activa Hoy si va a descontrolarse De ese tonto va a olvidarse Un tequila pa' activar Si pide más Tú eres esa niña Que todos desean Te ves tan bonita Dicen que estás bella Tú eres esa niña Que todos desean Todo fue tu culpa Y culpa de esa botella Dale una bimosa Una vodka Una juca Ella baila sola Ese flow no caduca Se monta en el trip Y a la tema se educa Y se hace la loca Cuando los demás la buscan Pa'l guayoteo Le gusta el perreo Es de Caracas Pero el preseo Y le encanta Y a mí me fascina Cuando esa palita Se levanta y me dice Vámonos pa' los rock Ya tú estás loca Que yo te toque Ese cuerpito Quiere que yo lo choque Bebé Es de la Vámonos pa' los rock Ya tú estás loca Que yo te toque Oh baby Dicen Tú eres esa niña Que todos desean Y te ves tan bonita Dicen que estás bella Tú eres esa niña Que todos desean Todo fue tu culpa Y culpa de esa botella Buscando donde no hay nada Ya no quiero discutir Para qué seguir Soñando con la ilusión De que un día me quieras Como yo quiero Pero soy un juego Tú en mí buscas venganza Yo en ti busco un sueño Dime entonces ¿Qué hacemos? Quizás Amaste a quien Lo debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron Y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás Él te engañó Y no te amó de verdad Fue una aventura Un juego Y nada más Nunca te dieron Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Baby Yo lo tuve que pagar Oh No supe más nada de ti Te busqué etiquetado Pero no te conseguí Baby todavía guardo el sabor De cuando aquel sol cayó Y la arenita en tu mejilla se quedó Que divino fue conocerte Que divino fue conocerte Espero que siempre recuerdes Aquella noche en lechería Borrachita me pedía Que te dañara la mente No te importó La que divino fue conocerte Espero que siempre recuerdes Aquella noche en lechería Borrachita me pedía Que te dañara la mente No te importó la gente Quiero preguntarte Si sientes lo mismo Desde aquella noche en el balcón Hoy quiero invitarte De par de vino tinto Recordar aquello con esta canción Fue culpa de ese vestido De que yo te viera así En el bar dijiste no Pero en el carro que sí Y llevaste a tu amiga Pa' escaparte por ahí Y borramos memoria No hay nada que decir Cierra los ojos y bésame No hay que ponerle nombre a esto Si así la pasamos bien Solo calla y bésame Ya deja la paranoia Somos amigos Cierra los ojos bebé Vamos a pasarla bien Que tú tienes nivel No necesitamos tel Pa' que se unte la piel Tú tienes ganas Yo también Tú tienes cuchillo cartier Está soltera pero aquel Se la pasa tirando al cel Dile que no Que somos pana Que no somos nada Solo vacilamos en alcohol Y en la discoteca Solo nos perreamos Y luego la pasamos mejor Donde nadie Ve hacemos Lo que no está la gana Hay muchos chismosos Que nos cagan en la cama Y lo repetimos Todos los fines de semana Aquí nadie pierde Todos ganan Uh 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 Cierra los ojos Si bésame No hay que poner el nombre A esto si así la pasamos bien